Si tú o alguien que conoces viaja a Macao, debes tener mucho cuidado. Las saunas en Macao son de las tríadas. Más del 95% pertenece a Louis Liu, el líder de la tríada. Las saunas en casinos multimillonarios no son propiedad de los casinos, aunque estén ubicadas dentro de ellos. Los anuncios de la tríada dirigen. Y como se espera, las tríadas no solo quieren tu dinero, quieren todo lo que tienes. Llevo 15 años en guerra con los triads. Intentaron robar mi dinero y matarme varias veces. Las tríadas eran conocidas por el chantaje y por tomar todo lo que tienes hackeando tus dispositivos. Hicieron mucho. Intentaron que durmiera con la esposa de un jefe de la tríada para extorsionarme dinero. Hackearon mis dispositivos e intentaron poner contenido ilegal, pero pude detenerlo y resolverlo a tiempo. Además, hicieron una amenaza de asesinar a mi hijo y utilizar sus órganos en el tráfico ilegal de órganos. Estas son las personas con las que tratas en Macao en las saunas. Ten cuidado si conoces a alguien que viaja o si vas allí. Visita mi sitio web, lee historias de lo que escapé y descubrí al vivir en Asia por dos años. No te lo pierdas.